de la adquisición. Estamos hablando de medio millón de este lote que sumaría ya la cifra planteada, ¿verdad? Efectivamente. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. El día viernes logramos hacer la segunda adjudicación para completar el millón 50 mil tabletas que son parte del proyecto que hemos planteado de cierre de la brecha digital. Es un proyecto muy necesario para este país para poder empezar a reducir las diferencias que existen entre escuelas rurales y escuelas urbanas principalmente. Es un proyecto que va a permitir que en los próximos tres años las escuelas rurales de Perú empiecen a revertir sus diferencias, sus brechas existentes, tanto por el lado de la tecnología como también esperamos por el lado de los aprendizajes. Es una primera fase que la estamos haciendo con mucho empeño. Estamos seguros que esto va a ser el inicio de un proyecto de más mediano y largo plazo que va a significar que estas brechas que nos han perseguido por años y años entre estudiantes rurales y urbanos empiecen a disminuir. Muy interesante. Ahora, para hablar de los temas técnicos, pues hubo este tropezón con la anterior empresa que al final no pudo presentar sus cartas fianza. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo tan rápidamente se ha llegado al buen resultado en este caso? Sí, nosotros iniciamos el proyecto de cierre de brecha digital. Tenía varios componentes. Hay que recordar que esto salió a mediados de abril. La primera etapa era decidir a quiénes debíamos hacerles llegar esas tabletas, cuál es la población donde había la mayor brecha digital. Ahí se definieron los 966 mil estudiantes aproximadamente. Y en segundo lugar, había que trabajar fuertemente en lo que eran los contenidos pedagógicos. Nosotros teníamos que definir qué cosas iban a ir en las tabletas para poder con eso exigirle al mercado una serie de requisitos para poder definir cuáles eran las tabletas que queríamos. Ese proceso más vinculado a la adjudicación de las tabletas empieza en junio, ya con la focalización, con los contenidos pedagógicos, y nos recomendaron un sistema que era que una sola empresa cubra no solamente las tabletas, sino también la distribución, los cargadores solares y todo. ¿Para qué se cumpliste? Lamentablemente hubo una primera adjudicación, no se cerró el proceso, hubo una segunda y quedó una empresa a la cual se le invitó para que haga una reducción de sus precios. Y a partir de eso, que era más o menos fines de junio, nosotros empezamos a recibir información de parte de la Contraloría que planteaba una serie de dudas sobre la empresa, principalmente la duda vinculada a su capacidad financiera, y por eso se le pidió la carta fianza, que nunca finalmente entregó, pero otra que nos preocupó sobremanera era que parte de la información que había presentado era una información fraudulenta. En ese momento nosotros ya iniciamos contactos con el embajador de China, con la cancillería peruana, para poder efectivamente tener la información ya confirmada de que se trataba, digamos, de una información falsa. Y con eso rápidamente redefinimos la estrategia, ya no íbamos a ir por una sola empresa que tenga todos los procesos, sino nos concentramos en conseguir principalmente las tabletas, que es lo más importante en este caso, y fuimos directamente a las marcas. Y por eso es que hemos logrado en esta adjudicación tener tabletas que vienen, casi la mitad van a ser de la empresa Lenovo y la otra mitad de la empresa OCE a través de sus representantes en el Perú. Y uno se imagina que yendo directamente a las empresas, todo el tema de las garantías, el servicio técnico se facilita también, se simplifica, se garantiza. Efectivamente, ya lo garantiza la propia empresa. Para nosotros ha sido en ese sentido muy bueno que estas empresas hayan sido las que hayan resultado adjudicadas, porque además tienen renombre, están comprometidas con este proyecto, que finalmente es un proyecto educativo. Acá el componente tecnológico es parte del proceso, pero lo importante es el contenido pedagógico que vamos a llevar a las escuelas rurales. ¿Y cómo se va a resolver esa parte del contenido? Porque si antes de todo... El contenido siempre se iba a desarrollar por lado del ministerio, ¿verdad? Sí. Pero digamos, los medios y los software y demás, ¿cómo se va a trabajar esto entonces? Nosotros todos estos meses hemos estado preparando tanto nuestras propias aplicaciones, hay aplicaciones que nosotros hemos desarrollado, por ejemplo, en lenguas originarias, para población que tiene lenguas distintas al castellano, pero también hemos hecho un gran inventario de todas las aplicaciones existentes y que son de libre disponibilidad, que están en el mercado, que sabemos que han tenido resultados interesantes en su implementación en otros países, y hemos cogido parte de esas también para hacer todo el paquete pedagógico de las tabletas. Nosotros hemos desarrollado además un gestor de contenidos, ustedes cuando vengan la tableta van a ver que están todas las aplicaciones y vamos a tener una forma de saber qué es lo que están haciendo los estudiantes a través de un sistema de trazabilidad para las zonas donde hay conectividad. Y para las zonas donde no hay conectividad, el material va a ir precargado y estamos diseñando un sistema itinerante para cargarlo, digamos, en días, en meses, para que siempre los estudiantes estén con el material pedagógico. Si hablamos de zonas que no tienen efectivamente conectividad, ¿de qué porcentaje de tablets aproximadamente estaríamos hablando? ¿Y cómo va a ser el tema de la recarga, de la actualización de contenidos para estos casos? O sea, más o menos es casi 50-50. La mayor parte van a un poquito más, el 50% van a las zonas donde hay conectividad. Hay otras donde no hay, son 400 mil más o menos. Ahí el material va precargado y estamos diseñando un sistema que va a ser itinerante para poder ir a las localidades y darles el nuevo material y de esa manera ir cargando los contenidos pedagógicos que van a irse desarrollando en los meses posteriores. Además está también la estrategia Aprendo en Casa, que para las zonas de conectividad simplemente se la van a poder bajar del Internet. Ahí el docente va a cumplir un papel fundamental y el docente tiene que estar siendo capacitado para esto. El docente desde el día uno de la emergencia ha sido un activo importantísimo de todo este proceso. Nos han ayudado muchísimo, en primer lugar, a mantener el acceso a través de la estrategia multicanal de Aprendo en Casa. Más de un 90% de ellos señalan estar en contacto permanente con sus estudiantes y ahora para esta estrategia a los 90.000 docentes que van a recibir la tableta, ellos ya han iniciado un programa de capacitación en competencias digitales que además va a ser complementado por otro programa que tenemos muy intensivo para todos los docentes donde vamos a ir introduciendo un conjunto de temas vinculados a las competencias digitales. Que ahora lo podemos hacer porque tenemos las posibilidades tecnológicas de hacerlo. Antes nuestra plataforma periódica solamente permitía llegar a 50.000 docentes simultáneamente, ahora podemos llegar a casi 500.000. Entonces estamos absolutamente preparados para poder tener a través de nuestros mecanismos de difusión digital un elemento adicional para darles competencias a los docentes. Estamos hablando de millón y medio de tablets. Millón y cincuenta mil. Millón y cincuenta mil. Pero claro, uno piensa, esto sin duda va a revolucionar el tema de las clases remotas, ¿no? O sea, porque pues ahora los profesores van a poder tener una conexión, digamos, con los alumnos mucho más regular. Y yo me pregunto que debe haber un buen porcentaje de hogares que va a beneficiar a más de un alumno. Es decir, a los hermanos también. Hay un cálculo de cuántos estudiantes se van a beneficiar. Son un millón cincuenta mil, pero deben ser bastantes más los estudiantes beneficianos. Claro, hay hogares donde hay hermanos, ¿no? Y digamos, si un hermano está en primaria y el otro en secundaria, ahí van a haber dos tabletas, ¿no? Pero si es que están... Ah, van a haber dos tabletas. Claro, si están solamente en primaria, ahí es distinto, ¿no? Ah, ok, ok. Ahora, lo importante de este proceso... Pero si hay dos hermanos o tres hermanos en primaria, van a recibir una tableta. Claro, claro. O sea, por nivel. Y la van a poder compartir. Lo importante aquí es que, además de ser un recurso importante para la educación peruana, también va a ser un recurso importante para las familias, para todos los temas vinculados a su necesidad de estar informada. Exacto. Nosotros estamos, por ejemplo, coordinando con otros sectores, con el Minagri. Hemos tenido una aplicación del Ministerio de Agricultura vinculadas a los precios agrícolas. Ajá. Estamos coordinando también con el Ministerio de Salud para que haya una aplicación vinculada a la salud mental tan importante en este momento. Entonces, es un recurso que nos va a permitir no solamente lograr las metas en materia educativa, sino también acercar a esas familias a otros temas que también son relevantes en este momento. Muy bien. Ahora, a ver, ya vamos, estamos el 24 de agosto, ya hemos prácticamente seis meses en esta situación tan compleja. Y a ver, preguntas que se hacen ahora mismo los televidentes. En los últimos días se ha vuelto a hablar del tema de si quién va a perder el año, quién no va a perder el año, si van a pasar. Se ha dicho que en algún momento usted señaló que no se iba a perder el año. A ver, aclárenos, por favor, cómo va a ser la evaluación para los chicos que en determinado punto pues tendrían que efectivamente perder el año escolar. A ver, nosotros desde el primer momento hemos dicho que esto no es un año perdido. O sea, hemos dicho que hay tantos aprendizajes que estamos teniendo como país, tantas respuestas que hemos tenido que dar que antes no se daban. Maneras diferentes a través de las cuales los estudiantes se vinculan con la educación, los niveles de autonomía que han ganado que antes no tenían, los profesores que han incorporado competencias digitales que antes no tenían, las familias que se han acercado a sus hijos o hijas y se han metido un poco más al quehacer educativo. Sería pues un atentado si alguien diría que este es un año perdido con todo ese esfuerzo que hemos hecho como país. Durante la primera etapa que va hasta fines de julio e inicios de agosto, nosotros hemos estado concentrados en el tema del acceso. Hemos tratado de multiplicar las formas de llegar a más estudiantes, no solamente internet, televisión, radio. Hemos identificado que hay problemas en algunas zonas y hemos estado tratando de ampliar la conectividad en esas zonas. Estamos ahora, por ejemplo, fin de agosto, vamos a lanzar una estrategia nacional para prevenir y recuperar a los estudiantes desertores. Es una movilización en la cual estamos invitando a diferentes actores de sociedad civil para que nos ayuden a recuperar a esos estudiantes. ¿Cuánto es el sitio? ¿Tenemos un aproximado? Ese dato de cuántos son no lo tenemos en la básica. Sabemos nosotros que estamos llegando a un 90 y tantos por ciento de los hogares. Imaginémonos que podrían estar 300 mil estudiantes más o menos por fuera, pero son datos que hay que mirar con detalle. Pero lo importante es que así sean 50 mil, 30 mil, 20 mil, ahí hay un derecho que no está siendo cumplido y nosotros tenemos la responsabilidad de hacer todo lo posible para recuperarlo. Estamos lanzando esa estrategia contra la deserción. Entonces, estamos tratando por todos lados de mejorar el acceso a esta plataforma. Estamos iniciando una etapa diferente ahora, a partir de agosto, donde vamos a incorporar un conjunto de otras iniciativas más directamente vinculadas a temas de calidad. Para eso, estamos haciendo un diagnóstico, un diagnóstico rápido ahora en agosto para saber por dónde van los aprendizajes de los estudiantes. No es todavía un estudio representativo porque tenemos dificultades por los problemas de presencialidad. es un estudio que estamos haciendo a través de plataformas electrónicas, una evaluación electrónica y nos va a decir por dónde están los problemas de un grupo de estudiantes a los cuales hemos evaluado primero en lectura. Con eso vamos a definir nuevas estrategias. Estamos lanzando, por ejemplo, para estudiantes de quinto de secundaria a partir de ahora en octubre, un programa a través del cual vamos a darles herramientas de preparación a los estudiantes de quinto y secundaria a través de televisión pero también la plataforma web y lo estamos articulando con institutos y con universidades. Vamos a trabajar intensamente en quinto y secundaria porque para ellos es una fase terminal. Para los estudiantes que no están en una fase terminal vamos a mirar cuál es la situación de estos aprendizajes y a partir de eso definiremos qué es lo que tenemos que hacer para nivelar, para mejorar la situación de estos estudiantes e iremos viendo más adelante qué decisión vamos a tomar en relación a la aprobación automática o no aprobación automática. No está definido todavía. No está definido. Lo que está definido es que nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante de ampliar la cobertura, un esfuerzo importante de empezar a ver nivelación de estudiantes y también que no vamos a tomar ninguna decisión que vaya en contra del bienestar de los estudiantes. Como digo, acá ha habido un esfuerzo de muchas personas y por lo tanto es algo que tenemos que tomar en cuenta y que estamos conversando para ello con los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación para tomar la decisión que corresponde en su momento. Están iniciando también las clases universitarias, el nuevo ciclo. Ya ahora en agosto. En agosto y de hecho ya universidades privadas me parece hoy mismo se ha iniciado en muchos casos. Bueno, el anterior fue el primer ciclo dictado de manera pues remota completamente. ¿Cómo va esto? Porque también hay cierta preocupación sobre, me parece que es un porcentaje como de 15% en el caso de universidades privadas que se han retirado, esto claro no se ve en la universidad pública, pero ¿cómo marcha? ¿Cómo avanza el tema de educación universitaria en momentos tan difíciles? Bueno, las universidades también han tenido que hacer un esfuerzo muy muy grande de adecuarse académicamente a esta nueva digamos manera de ofrecer el servicio educativo. Hay muchas universidades que se han transformado de manera muy importante para poder incorporar la virtualidad. Recordemos que eso era algo que se hacía mal antes, ahora ha habido todo un esfuerzo a hacerlo bien. Sí nos ha preocupado mucho la situación de posibles estudiantes que se han visto afectados o sus familias se han visto afectadas por la pandemia y diseñamos un programa de becas específicos para esa población. Estamos dando aproximadamente 24 mil becas para estudiantes universitarios y de institutos y 10 mil créditos para estudiantes también de universidades. Entonces, con eso estamos tratando de ayudar a que esos estudiantes de esas familias que se han visto afectadas por la pandemia no estén en una situación de dejar el sistema universitario. Igual, todavía hay un riesgo grande que estamos monitoreando para ver qué decisiones se pueden tomar más adelante. Por el lado de las universidades públicas hemos hecho un esfuerzo muy grande de darles una asistencia técnica. Tenemos un programa importante a través del cual universidades que están posicionadas internacionalmente están ofreciendo asistencia técnica a las universidades públicas. Estamos, por otra parte, también sacando pronto una ampliación de la conectividad de estudiantes universitarios. Hay que recordar que el decreto legislativo permitió que se llegue a aproximadamente 80 mil estudiantes. Estamos aumentando ese número para llegar a más o menos un 70% de todos los estudiantes universitarios para darles planes de datos y conectividad. Y lo mismo con los docentes universitarios y también con los docentes de la educación básica para ayudarlos en este esfuerzo que todos están haciendo de poder seguir con la tarea de ayudar a mantener el servicio educativo en este contexto de educación remota. Un desafío constante. Además, gracias Martín Benavides, Ministro de Educación, por acompañarnos. Me gustaría cerrar simplemente señalando que el día de hoy se ha iniciado este diálogo vinculado al Pacto Perú. Es muy importante como país que empecemos a pensar en el futuro, en la gobernabilidad futura, sobre todo en temas que han sido tan trascendentes en esta emergencia y a partir de los cuales necesitamos tener acuerdos de largo plazo que nos permita dar un salto importante en lo que va a ser el desarrollo del país. Uno de esos temas es el tema educativo, el tema de la brecha entre estudiantes urbanos y rurales porque la idea es que este derecho que están adquiriendo ahora se mantenga en el tiempo y no desaparezca en un siguiente gobierno. Y lo mismo en otros temas de absoluta relevancia como salud, como el crecimiento económico, la reforma del sistema de justicia y el combate de lucha y lucha contra la pobreza. Para el caso de la educación sobre todo donde se ha entorpecido tantas veces el proceso político lamentablemente en los últimos años precisamente por algunos intereses. Gracias otra vez por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el empresario Roque Benavides. Nos vemos.